Hola que tal amigos como están bienvenidos a este siguiente vídeo en la playlist de cardiología el día de hoy vamos a estudiar la presión arterial y nos vamos a enfocar en el modelo complejo esto es una continuación del primer vídeo que ya hice acerca del modelo sencillo de la presión arterial les recomiendo que lo vean porque si no les va a costar un poco entender lo que voy a explicar ahorita entonces si quieren les dejo el link ahí abajo para que lo revise bien entonces vamos a empezar aquí recordando algo muy importante y es que la circulación se puede dividir en dos grandes grupos tenemos lo que se conoce como la circulación sistémica y tenemos lo que se conoce como la circulación pulmonar vean la circulación sistémica es todo lo que abarca básicamente las arterias sistémicas y las venas sistémicas del cuerpo son todos aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia todo el resto del cuerpo y la circulación pulmonar pues es como su nombre lo indica es la circulación que lleva pues la sangre a los pulmones y es aquí donde la sangre recibe el oxígeno en los alveolos y después esta sangre regresa hacia la aurícula izquierda y después es en este momento que de la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo y de ahí pasamos hacia la circulación sistémica que es la aorta todas sus ramas después estas ramas se van a dividir en arteriolas estas arteriolas van a dar origen a capilares los capilares se van a volver a formar en vénulas y las vénulas van a volver a converger formando las venas para finalmente formar las venas cabas superior e inferior y drenar en la aurícula derecha y de aquí pasamos desde la aurícula derecha ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar ya sea a la izquierda o la derecha y esto es lo que me forma la circulación pulmonar entonces vamos a poner aquí que la circulación sistémica es desde la aurícula izquierda técnicamente hasta la aurícula derecha o sea porque estamos considerando la sangre que va desde la aurícula izquierda que es la que viene desde los pulmones va a pasar hacia la circulación sistémica y después va a llegar a través de las venas cabas hasta la aurícula derecha y después la circulación pulmonar pues es lo que va desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda porque porque en la aurícula derecha llega toda la sangre y de aquí pasa hacia las venas hacia las arterias pulmonares perdón y de aquí después después de pasar por los pulmones va a llegar hacia la aurícula izquierda a través de las cuatro venas pulmonares y eso es la circulación pulmonar y después ya como les he explicado empezamos con la circulación sistémica porque les digo esto pues vean siempre que vean ustedes que se dice la presión arterial siempre están refiriéndose a la presión de la circulación sistémica a la presión de las arterias sistémicas para que especificen que están hablando de la presión de las arterias pulmonares o sea de la presión arterial de la circulación pulmonar tienen que decir la presión arterial de la circulación pulmonar ok se sobreentiende que cuando decimos presión arterial hablamos de la circulación sistémica esto es importante también por ejemplo cuando vean ya patologías y todo eso hipertensión cuando dicen tiene hipertensión y no especifican nada se sobreentiende que estamos hablando de una hipertensión en la circulación sistémica si después alguien quiere aclarar que se trata de una hipertensión en la circulación pulmonar tiene que decir hipertensión de la circulación pulmonar espero que les haya quedado claro este concepto me confundía un poco al principio la verdad pero es sencillo bien ahora perdón vamos a empezar aquí con los conceptos de la presión vean en el vídeo pasado vimos el modelo sencillo de cómo funciona pues el sistema cardiovascular en cuanto a la presión cómo es que se forma en los gradientes de presión y cómo es que esto permite que la sangre pueda viajar desde un lado hacia el otro ahora lo que vamos a ver es de manera mucho más detallada todo esto vamos a ver las leyes físicas que sustentan todos estos procesos físicos que están ocurriendo en el cuerpo entonces es importante que lo veamos de esta manera porque porque estas fórmulas que vamos a ver son muy importantes ya que nos van a permitir entender cómo funciona esto de mejor manera y lo vamos a poder integrar y vamos a poder razonar cómo es que funciona el cuerpo de una manera integral y después vamos a poder entender cómo es que las patologías afectan estos sistemas y por ende vamos a entender qué es lo que sucede en base a ello bien entonces en primer lugar vamos a estudiar aquí lo que se conoce como la ley de ohm la ley de ohm es muy sencilla en realidad esto es básicamente es hace referencia a la hidráulica y esto es que el flujo es igual a la diferencia de presiones esto el cuando vean triángulo eso quiere decir delta es delta p es el gradiente de presión la diferencia de presiones entre un punto y el otro dividido por la resistencia entonces vean ahorita se los voy a explicar con dibujitos para que les quede claro puede ser que ahorita no lo entiendan pero créanme que lo van a entender antes me gustaría que les quede claro este concepto en las fórmulas cuando ustedes vean que algo está en el numerador es decir en en la parte que está por encima o sea este es el numerador y este es el denominador el numerador siempre va a tener una relación directamente proporcional con en este caso con el flujo esto quiere decir que si yo incremento este valor el flujo va a incrementar porque son directamente proporcionales pero si yo tengo aquí el denominador si yo incremento el valor del denominador el valor de aquí de mi flujo va a ser menos ok eso es lo que se conoce como una relación inversamente proporcional que si yo subo el otro baja cuando es directamente proporcional si yo subo el otro también sube si yo bajo el otro también el otro también baja entonces eso es muy importante porque ya vamos a ver cómo esto aplica para todas las demás fórmulas que vamos a ir estudiando entonces vean el numerador es directamente proporcional entonces por ejemplo si sube el otro sube si baja el baja ok y el denominador es inversamente proporcional inversamente proporcional ya vamos a ver cómo esto está aplicado al organismo entonces si sube el otro baja bien entonces ahora qué quiere decir f en esta fórmula pues ya les he dicho esto quiere decir flujo pero flujo de qué pues estamos hablando del sistema cardiovascular de que creen el flujo sanguíneo el flujo de la sangre entonces vean vamos a poner aquí que f quiere decir el flujo sanguíneo y si queremos ser más específicos podemos referirnos a este flujo sanguíneo como el gasto cardíaco porque porque si recuerdan en el vídeo anterior yo les expliqué que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que es movilizado en este caso si consideramos el ventrículo izquierdo es el volumen de sangre que es movilizado desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica por minuto ok entonces en este caso podríamos decir que el flujo sanguíneo es igual al gasto cardíaco porque es la cantidad de sangre que está fluyendo hacia la circulación sistémica en este caso por minuto entonces vamos a poner aquí que esto sería lo mismo que el gasto cardíaco ahora delta p les he dicho que esto es delta es cuando tenemos el triangulito ahí esto quiere decir la diferencia de presiones el gradiente de presión entonces vamos a poner aquí esto es la diferencia o el gradiente de presiones diferencia de presiones y esto pues si ya vieron el vídeo anterior van a entender a qué me refiero pues esto es básicamente la diferencia que existe entre la presión del sistema arterial y la presión del sistema venoso entonces podríamos decir que la diferencia de presiones es la resta de la presión arterial media menos la presión venosa media entonces a ver la presión arterial media recuerden es la presión que va a estar presente de manera constante en el sistema arterial sistémico obviamente porque en el sistema en la circulación pulmonar es diferente recuerden que estamos enfocándonos solamente en en la circulación sistémica ahorita entonces la diferencia de presiones es lo que obtendríamos al restar la presión arterial media menos la presión venosa media ok esto sería la diferencia de presiones y ahora sí les va a quedar más claro con esto que les voy a explicar acá imagínense que tenemos aquí un vaso sanguíneo esta región del vaso sanguíneo supongamos que es lo que está dando hacia el sistema arterial entonces lógicamente vamos a tener mayores presiones en el sistema arterial acá tenemos 93 milímetros de mercurio que si recuerdan esto era la presión arterial media normal con la fórmula que vimos y ahora si consideramos este otro extremo del vaso sanguíneo consideremos que este está yendo hacia el lado venoso en el lado venoso pues lógicamente vamos a tener menores presiones aquí tenemos 5 milímetros de mercurio que era la presión venosa media vean si nosotros tenemos una mayor diferencia de presiones vean acá con la fórmula que les dije a mayor diferencia de presiones mayor será el flujo porque porque es una relación directamente proporcional aquí la diferencia es de 93 a 5 no soy bueno con matemáticas no me voy a poner a restar esto porque seguramente lo voy a sacar mal pero 93 y 5 o sea vean la diferencia acá es muchísimo mayor a la que tenemos acá si consideramos que acá la diferencia de presiones es de 93 milímetros de mercurio a 83 a 88 milímetros de mercurio aquí el valor el valor que debemos de descender acá es menor al valor que deberíamos de descender acá ok entonces vean esto quiere decir que al haber una mayor diferencia de presiones el flujo va a ser mayor por eso acá les tengo una gota enorme de sangre considerando que esto sería análogo al flujo sanguíneo o sea al tener una mayor diferencia de presiones pues vamos a tener una mayor cantidad de sangre fluyendo desde un lado hacia el otro a eso a eso me refiero cuando digo que la diferencia de presiones es directamente proporcional al flujo y pues aquí en este caso pues tenemos la diferencia de presiones es mucho menor entonces o lógicamente la sangre va a ser o sea la cantidad de sangre que va a fluir a través de este vaso sanguíneo pues va a ser menor porque porque o sea imagínense que en este lado tenemos una determinada presión y en este lado tenemos otra entonces aquí la presión que va a estar favoreciendo el movimiento de la sangre desde este punto hasta este punto va a estar encontrándose contra una presión más fuerte entonces esta presión va a detener el flujo de sangre que viene desde este punto hacia este punto en cambio acá pues tenemos una menor presión tenemos solamente 5 milímetros de mercurio entonces acá la presión de 93 va a poder movilizar esta sangre con mayor facilidad hacia el otro extremo del vaso sanguíneo porque vamos a tener un menor valor de presión oponiéndose contra pues la presión en este caso arterial del sistema arterial ok entonces espero que les esté quedando claro esto bien ahora algo importante que tienen que entender es que usualmente en esta fórmula se suele eliminar la presión venosa media y solamente se suele considerar la presión arterial media por cuestiones de dificultarse el proceso de aprendizaje simplemente consideren que está la presión arterial media pero lógicamente estamos hablando de la diferencia de presiones pero en las fórmulas usualmente sólo van a ver que ponen flujo es igual a presión arterial sobre resistencia periférica total ok ya lo vamos a ver más abajo a qué se refiere esto bien ahora qué quiere decir r pues recuerden lo que les dije aquí arriba r es lo que tenemos aquí en el denominador esto es resistencia pues resistencia al flujo esto es lo mismo que decir la resistencia periférica total vean la resistencia periférica total se define como el grado de resistencia que el sistema arterial ofrece al flujo sanguíneo es decir al haber una mayor resistencia al flujo sanguíneo pues lógicamente el flujo va a ser menor lo que es lógico verdad porque porque es inversamente proporcional y pues a qué me refiero con resistencia periférica total si tenemos aquí un vaso sanguíneo dilatado vamos a considerar a las arteriolas porque las arteriolas son el principal componente de la resistencia periférica total porque si ustedes ya saben acerca de la histología del sistema cardiovascular sabrán que las arteriolas tienen músculo liso alrededor de ellas y este músculo liso puede contraerse o puede relajarse y en base a esto va a poder modificar el diámetro del de este vaso sanguíneo de la arteriola entonces si consideramos en este caso una vasodilatación esto quiere decir que el músculo liso de las arteriolas se ha relajado y esta vasodilatación lógicamente va a permitir un mayor flujo de sangre ok porque porque la resistencia periférica total ha disminuido es como esto me lo imagino como que si fueran las puertas de un estadio perdón si tenemos las puertas del estadio muy abiertas la cantidad de personas que van a poder entrar al estadio por unidad de tiempo va a ser mayor si tenemos las puertas más cerradas y solamente la tenemos abierta un poquito pues lógicamente la cantidad de personas que van a poder entrar va a ser menor y pues eso sería análogo a la diferencia entre vasodilatación y lo que vamos a ver ahora que es vasoconstricción que es lo opuesto es cuando el músculo liso de las arteriolas pues se ve se contrae y de esta manera pues logramos un fenómeno de vasoconstricción y esto es lo mismo que cerrar las puertas del estadio la cantidad de sangre que va a pasar va a ser pues menor y esto es muy importante cuando vean fisiología renal cuando vean el nivel de vasoconstricción de las arteriolas aferentes diferentes es muy importante que entiendan esto ok bien entonces pues espero que haya quedado claro esto vamos a volver a recapitular tenemos acá la fórmula que es la ley de ohm que es una ley de la hidráulica y que tenemos que el flujo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia hemos dicho que el flujo es lo mismo que el gasto cardíaco la diferencia de presiones que por cuestiones didácticas vamos a considerarlo nada más como la presión arterial media y la resistencia que es la resistencia periférica total que es la que ofrece pues el sistema arterial al flujo sanguíneo muy bien espero que esté quedando claro esto es esto la verdad es un poco complicado yo me acuerdo cuando estaba estudiando esto que dolores de cabeza los que me daba pero espero que lo estén entendiendo bien ahora ahora sí lo que les estaba diciendo vean vamos a modificar aquí la ley de ohm para utilizar los conceptos que ya les he explicado entonces vamos a cambiar la efe de flujo por gc de que de gasto cardíaco y esto de acá es gasto cardíaco después pam allá no lo voy a escribir porque no tenemos tiempo pero pam es presión arterial media y resistencia periférica total es rpt vamos a ahorrar esto para que se vea bonito bien entonces vean lo que podemos hacer aquí con esta fórmula es que podemos modificar la de manera algebraica miren yo sé que los que están estudiando medicina probablemente odian las matemáticas pero hay veces que sí vamos a tener que recordar algunos conceptos de álgebra por ejemplo acá podemos modificar esta fórmula la podemos reorganizar de esta manera recuerden si tenemos acá gasto cardíaco es presión arterial media entre resistencia periférica total imagínense que lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la fórmula de tal manera que ahora vamos a tener presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total o sea imagínense que resistencia periférica total se va perdón que presión arterial media se va para este lado y gasto cardíaco se viene para este lado y ahora están multiplicándose con resistencia periférica total entonces vean la presión arterial media ahora es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total esta fórmula es tan importante no se los puedo recalcar más esta fórmula es la famosa fórmula de la presión arterial que es presión arterial media por gasto que es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total lo tienen que memorizar esto porque les va a servir para siempre entonces vean a qué me refiero con esto pues aquí vamos a volver a aplicar los conceptos que ya vimos que cuando tenemos todas las cosas en el numerador es decir cuando están arriba esto es que quiere decir que tienen una relación directamente proporcional vean si yo incremento el gasto cardíaco la presión arterial incrementa si yo incremento la resistencia periférica total la presión arterial incrementa ambos factores son directamente proporcionales a la presión arterial media esto es tan importante porque porque por ejemplo cuando una persona está nerviosa digamos libera muchas catecolaminas la noradrenalina adrenalina por el sistema nervioso simpático esto hace que las arteriolas de su cuerpo se contraigan va a haber una vasoconstricción y esto va a hacer que la resistencia periférica total incremente esto hará que la presión arterial incremente ok por ejemplo cuando alguien hace ejercicio las arteriolas del músculo esquelético se van a dilatar esto quiere decir que la resistencia periférica total va a disminuir pero qué pasa cuando hacen ejercicio se dan cuenta su frecuencia cardíaca incrementa empiezan a notar taquicardia porque para poder incrementar el gasto cardíaco y de esta manera compensar la disminución en resistencia periférica total y mantener la presión arterial constante para poder permitir que todos los tejidos reciban el flujo sanguíneo adecuado entonces vean cómo esta fórmula les va a ayudar tanto y esto lo vamos a volver a volver a tomar en el siguiente vídeo que vamos a ver todos los sistemas de regulación de la presión arterial pero bueno ahora sí vamos a pasar a esto que les tengo abajo que es esta imagen que les va a servir mucho para entender los siguientes conceptos pues aquí qué es lo que vemos este es el corazón izquierdo estamos considerando pues la aurícula izquierda ventrículo izquierdo y aquí está la aorta esta es la válvula mitral de blanco y esta es la válvula aórtica semilunar comunicando el ventrículo izquierdo con la aorta bien vamos a estudiar aquí algunos conceptos que ya los medio mencioné creo en el vídeo pasado pero los tenemos que volver a mencionar acá porque son muy importantes volumen telediastólico que es esto esto es esto se define como la cantidad de sangre el volumen de sangre que está presente en la en el ventrículo al final de la fase diastólica o sea si ya han estudiado el ciclo cardíaco saben que hay diástole y sístole sístole y diástole sístole y diástole entonces en diástole el corazón se llena el ventrículo se llena el volumen telediastólico es el volumen que está en el ventrículo cuando la fase diastólica termina es básicamente es el volumen mayor de sangre que habrá en el ciclo cardíaco porque va a ser el volumen de sangre que vamos a después a impulsar a través de la aorta hacia la circulación sistémica ese es el volumen telediastólico siguiente concepto volumen sistólico esto se define como el volumen de sangre que es movilizado desde el ventrículo hacia la arteria por cada latido ok o sea por ejemplo si tenemos digamos acá no sé 200 mililitros estoy inventándome los números supongamos que tenemos 200 mililitros de sangre y yo de estos 200 movilizo no sé digamos 100 mi volumen sistólico va a ser 100 mililitros porque porque movilice de estos 200 movilice 100 mililitros hacia la aorta y después el volumen tele sistólico es el siguiente concepto es los 100 milímetros los 100 mililitros que me quedan dentro de la del ventrículo que este es el volumen tele sistólico vean volumen tele sistólico supongamos que nuestro volumen sistólico fue de 100 mililitros pues 200 menos 100 eso me da 100 entonces esos 100 mililitros que me van a quedar dentro del ventrículo eso es el volumen tele sistólico y ahora el último concepto que este es el que más me confundía es fracción de eyección fracción de eyección vean esto es es sencillo esto es la fracción del volumen telediastólico que movilizamos desde el ventrículo hacia la aorta ok cuál es la diferencia entre el volumen sistólico y la fracción de eyección pues nada más que la fracción de eyección considera pues o sea la porción del volumen telediastólico que estamos mandando hacia el sistema arterial eso es una fracción en cambio el volumen sistólico como tal hace referencia al volumen o sea a los 100 mililitros que les estoy diciendo acá no está haciendo la referencia o sea no tenemos aquí una relación directa con el volumen telediastólico en este caso en la fracción de eyección si la hay porque estamos considerando pues la proporción de sangre que fue movilizada y la cantidad de sangre que me queda es el volumen telesistólico como les he dicho bien ahora estos conceptos van a ser de muchísima utilidad para explicar lo que les voy a mencionar ahorita es otra fórmula lo siento más fórmulas el volumen sistólico es igual al volumen telediastólico por la fracción de eyección bien aquí nuevamente ambos están arriba entonces van a ser directamente proporcionales con el volumen sistólico si yo incremento el volumen telediastólico yo incremento el volumen sistólico si yo incremento la fracción de eyección yo incremento el volumen sistólico ahora esta es la parte más difícil del vídeo recuerden que en el vídeo anterior les expliqué el modelo sencillo y les dije que la presión arterial si modifica el volumen sistólico pero en realidad en ese modelo lo consideramos como que si no o sea en ese modelo dijimos que el volumen sistólico vamos a subir hasta acá dijimos que el volumen sistólico iba a ser constante iba a ser de 65 mililitros sin importar cuáles fueran las presiones en el sistema venoso o en el sistema arterial o sea el volumen sistólico aquí lo consideramos como que si era inalterable no se podía modificar el modelo complejo esa es la gran diferencia que el volumen sistólico si puede ser modificado señores a ver dónde es dónde estaba aquí estaba el volumen sistólico si es se podría decir susceptible a las diferencias que existen entre las presiones del sistema venoso y el sistema arterial y ahora vean la presión del sistema venoso es lo que me va a determinar el volumen telediastólico entonces aquí vamos a poner presión venosa media esto es lo que me va a determinar el volumen telediastólico ya les voy a explicar cómo y la presión arterial media es lo que me va a determinar principalmente la fracción de eyección ya les voy a explicar esto que seguramente no lo están entendiendo bien aquí está cuáles son los efectos de la presión venosa media en el volumen sistólico vean lo que vamos a hacer es que vamos a explicar cómo la presión venosa media y cómo la presión arterial media logran modificar la fracción de eyección y el volumen telediastólico para eventualmente modificar el volumen sistólico eso es lo que queremos estudiar ahorita y eso es lo que va a permitirnos entender bien cómo funciona este sistema entonces vean acá les tengo que explicar una ley muy importante del de la fisiología cardiovascular que es lo que recibe el nombre de la ley de frank starling ley de frank starling no sé si se escribe así pero bueno es la ley de frank starling que es esto esta ley es muy importante de verdad recuérdenla porque les va a servir para toda la vida esto quiere decir que al haber una mayor cantidad de sangre llegando hacia el ventrículo esto hará que la cantidad de sangre que vamos vamos a movilizar hacia las arterias sea mayor esto imagínense lo como que si fuera un arco y flecha mientras yo más estiro el arco más largo voy a mandar la flecha ok mientras yo estiro el elástico de ese arco más pues lógicamente el retroceso interno de ese arco va a ser mayor y por lo tanto la flecha va a salir volando más lejos es lo mismo o sea si yo si yo cargo este ventrículo con una mayor cantidad de sangre imagínense que vamos a estirarlo hasta acá hasta acá y después boom va a mandar la sangre como una bomba papa entonces mientras yo más sangre meta más sangre voy a mandar hacia hacia el en este caso de este es el lado derecho del corazón entonces este caso sería la arteria pulmonar pero lo mismo aplica para el lado izquierdo y esto es un concepto muy importante que me confundía y es lo que recibe el nombre de precarga vean la precarga es ese podría decir el nivel de tensión que es generado en la pared ventricular dependiendo del volumen de sangre que le llega ok es la cantidad de sangre que va a llegar al ventrículo izquierdo bueno el ventrículo en este caso y va a estirar a la pared muscular y va a permitir que ahora esta sangre sea impulsada con mayor fuerza hacia el sistema arterial eso es la ley de frank starling y entonces ahora que ya entienden esto ya podemos entender cómo es que la presión venosa media acá puede modificar el volumen sistólico vean si yo tengo una mayor presión venosa media esto quiere decir que yo voy a tener un mayor retorno venoso ok vamos a poner aquí rv es mayor retorno venoso vamos a poner aquí unas flechitas hacia arriba porque si yo tengo una mayor presión en las venas pues lógicamente esa sangre que está contenida en las venas va a pasar más rápido hacia la aurícula derecha en este caso aquí está la vena cava superior vena cava inferior si hay mayor presión venosa pues vamos a tener una mayor cantidad de sangre pasando acá y lógicamente después más sangre pasando hacia el ventrículo entonces al haber mayor presión venosa media hay mayor retorno venoso si hay mayor retorno venoso que creen que va a pasar con el volumen telediastólico va a ser mayor o menor pues lógicamente va a ser mayor porque vamos a tener más sangre llegando vamos a tener una mayor cantidad de sangre entonces les hago otra pregunta si tenemos un mayor volumen telediastólico que va a pasar con la precarga va a incrementar o va a disminuir el nivel de tensión que vamos a estar generando sobre la pared del miocardio ventricular va a ser mayor o menor pues lógicamente va a ser mayor porque tenemos más sangre recuerden la analogía del arco y la flecha si tenemos más precarga pues que va a pasar con el volumen sistólico va a ser mayor porque porque les he dicho que al haber mayor precarga va a ser mayor la cantidad de sangre que vamos a liberar hacia el sistema arterial pues lógicamente eso es el volumen sistólico es la cantidad de sangre que liberamos por cada latido si incrementa el volumen sistólico que va a pasar pues va a incrementar el gasto cardíaco porque porque que era el gasto cardíaco el gasto cardíaco se definía como la cantidad de sangre que es liberada hacia las circulas hacia las arterias por minuto entonces podríamos decir que ahora si subimos acá recuerden el gasto cardíaco a ver dónde está esta fórmula ya la perdí ya la perdí aquí está gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca si yo incremento el volumen sistólico yo incremento el gasto cardíaco así de sencillo y si yo incremento el gasto cardíaco señores qué pasa con la presión arterial se incrementa porque porque aquí tenemos nuestra famosa fórmula presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total entonces si hay mayor gasto cardíaco hay mayor presión arterial así de sencillo entonces vean como el incremento en la presión venosa media hace que incremente el volumen sistólico y lógicamente incrementa la presión arterial por eso es que los pacientes con hipertensión si tienen un incremento en el gasto cardíaco pues van a tener hipertensión entonces por eso si le damos un fármaco que reduce la actividad del corazón como un agonista betado un antagonista betados adrenérgico perdón como el atenolol el metoprolol todos estos fármacos van a impedir que las catecolaminas actúen con los receptores adrenérgicos y por lo tanto el corazón va a funcionar menos y al funcionar menos pues la la cantidad de sangre que va a estar movilizando o sea el gasto cardíaco va a ser menos y si es menos el gasto cardíaco pues la presión arterial va a ser menos y vamos a controlar esa hipertensión bien y seguimos vamos ahora con que vamos a ver ahora ok qué pasa cuando la presión venosa media disminuye pues es lo opuesto a ver menor retorno venoso menor volumen telediastólico menor precarga menor volumen sistólico menor gasto cardíaco y menor presión arterial qué sencillo o sea es muy sencillo espero que le esté quedando claro bien ahora vamos a estudiar qué pasa con la presión arterial media qué es lo que hace que la presión arterial a bueno no antes de eso vamos aquí a recapitular con la fórmula volumen sistólico es lo mismo que volumen telediastólico por fracción de eyección aquí lo que vimos es como la presión venosa media modifica el volumen telediastólico entonces dijimos que al incrementar el volumen telediastólico incrementa el volumen sistólico al disminuir el volumen telediastólico disminuye el volumen sistólico vean como aquí esta fórmula nos está encajando de la manera correcta ahora sí la presión arterial cómo influye la presión arterial media en el volumen sistólico bien aquí les tengo que volver a explicar un concepto y este es el concepto de poscarga poscarga que es poscarga ya vimos que es precarga ahora poscarga poscarga literalmente es el nivel de tensión que debe de ser generado en la pared ventricular para movilizar la sangre desde el ventrículo hacia el sistema arterial entonces podemos deducir que conforme mayor sea la poscarga esto quiere decir que la presión del sistema arterial va a ser mayor acá o sea porque vamos a tener que vencer una mayor presión para poder movilizar la sangre hacia el sistema arterial si tenemos acá que la aorta tiene una presión de 80 milímetros de mercurio en diástole esto quiere decir que el ventrículo acá va a tener que generar una tensión o sea la poscarga que va a ser lo suficientemente elevada como para vencer estos 80 milímetros de mercurio pero si tenemos un paciente hipertenso que tiene no sé 90 de diastólica en la aorta pues esto hará que la poscarga tendrá que ser mayor para poder movilizar esta sangre pues hacia la aorta porque porque tenemos que vencer mayores presiones y es por eso que usualmente en los pacientes hipertensos van a presentar hipertrofia ventricular izquierda porque el ventrículo se tiene que engrosar para poder vencer estas mayores presiones o sea vamos a tener una mayor poscarga bien entonces espero que les haya quedado claro el concepto de poscarga ahora sí cómo es que esto influye en el volumen sistólico pues bien les he dicho que la presión diastólica es lo que determina el nivel de tensión que va a tener que ser generada en la pared ventricular para vencerla entonces si yo tengo una mayor presión diastólica esto significa que la poscarga va a ser mayor o menor mayor vamos a tener que generar más tensión esto quiere decir que la fracción de eyección va a ser mayor o menor o sea la cantidad de sangre que yo voy a poder movilizar hacia el sistema arterial va a ser mayor o menor menor por qué pues porque tenemos básicamente esta presión diastólica es muy elevada la presión del sistema arterial es mayor entonces la cantidad de sangre que vamos a poder mover va a ser menor la fracción de eyección va a ser menor el ventrículo va a ser menos eficiente para eyectar la sangre hacia hacia la circulación sistémica y pues si disminuye la fracción de eyección qué pasa con el volumen sistólico pues disminuye aquí nuevamente lo podemos corroborar con la fórmula vean fracción de eyección es está en el numerador entonces esto quiere decir que es directamente proporcional si disminuye pues disminuye el volumen sistólico y ahora qué pasa cuando la presión diastólica es menor pues la poscarga va a ser menor si la poscarga es menor pues esto hará que la fracción de eyección sea mayor porque vamos a poder mandar más sangre porque la presión que tenemos que vencer es menor entonces la fracción de eyección va a ser mayor el corazón va a ser más eficiente para impulsar esta sangre y pues qué va a pasar con el volumen sistólico va a incrementar señores así de sencillo espero que les haya quedado claro esto bien esto termina con las fórmulas ahora sí vamos a integrar todas estas fórmulas que vimos acá y las vamos a plasmar aquí en el modelo complejo entonces acá lo que tenemos si recuerdan del vídeo pasado en naranja tenemos el corazón acá tenemos el sistema arterial acá tenemos las arteriolas la microvasculatura los capilares todo eso acá tenemos las vénulas esto forma venas las venas después van a converger para formar las venas cavas y estas van a drenar en el corazón bien cómo vamos a integrar todo esto para explicar la presión arterial bueno imagínense nuevamente que tenemos el corazón apagado entonces esto quiere decir que la presión del sistema venoso y la presión del sistema arterial van a estar en la presión sistémica media que recuerden era de 7 milímetros de mercurio ok porque porque cuando el corazón está hipotéticamente apagado esto hará que toda la sangre se distribuya de manera equitativa en cada punto del sistema cardiovascular pero qué va a pasar supongamos que encendemos el corazón vean ya les he dicho que la presión venosa media y la presión arterial media influyen en el volumen sistólico entonces en este caso la presión venosa media va a estar en 7 milímetros de mercurio y la presión arterial media va a estar en 7 milímetros de mercurio porque vamos a estar en la presión sistémica media entonces vean la presión venosa media va a estar en su punto más alto la presión arterial media va a estar en su punto más bajo entonces esto quiere decir pues ya vimos si hay mayor presión venosa media va a haber mayor retorno venoso mayor volumen telediastólico mayor precarga mayor volumen sistólico mayor gasto cardíaco mayor presión arterial entonces si consideramos acá que hay mayor presión venosa media vamos a tener mayor retorno venoso cuando encendamos el corazón vamos a tener mayor volumen telediastólico y después vamos a tener mayor volumen sistólico entonces vamos a mover sangre desde el sistema venoso hacia el sistema arterial ok y qué va a pasar pues si ustedes consideran la presión arterial media está muy disminuida entonces esto quiere decir que la carga va a ser menos porque vamos a tener que vencer presiones muy bajas entonces el nivel de tensión que vamos a tener que generar en el ventrículo va a ser menor entonces esto quiere decir que la fracción de eyección va a ser mayor si la fracción de eyección es mayor que va a pasar con el volumen sistólico va a ser mayor fracción de eyección volumen sistólico entonces podemos decir que en el primer latido vamos a movilizar muchísima sangre porque vamos a tener la presión venosa media a nuestro favor y la presión arterial media a nuestro favor entonces vean qué va a pasar ahora conforme esto siga ocurriendo la presión venosa media va a empezar a disminuir porque porque la sangre de acá va a pasar hacia el sistema arterial y qué va a pasar con el sistema arterial pues está recibiendo toda esta sangre entonces lógicamente la presión va a empezar a aumentar vamos a poner que aquí la presión va a empezar a aumentar y aquí la presión va a empezar a disminuir ahora entiendan lo siguiente vamos a enfocarnos acá en la microvasculatura ahora antes teníamos el gradiente de presión era de 7 a 7 o sea era no había un gradiente de presión pero ahora vean estamos incrementando la presión del sistema arterial y estamos disminuyendo la presión del sistema venoso entonces vamos a empezar a formar un gradiente de presión que les he dicho señores vámonos aquí arriba flujo flujo es igual al gradiente de presión dividido entre la resistencia pues en este caso señores que vemos pues si incrementamos el gradiente de presión en este caso el sistema arterial va a ser el lugar de mayor presión y el sistema venoso va a ser el lugar con menor presión pues al seguir incrementando esta diferencia de presiones vamos a tener más flujo más flujo más flujo más flujo ok y considerando que la resistencia periférica total aquí en la microvasculatura en las arteriolas no la vamos a cambiar o sea imagínense que ahorita está constante entonces vamos a tener flujo y flujo y flujo y esto va a seguir repitiéndose hasta que va a llegar un momento en el que esto va a alcanzar el equilibrio dinámico que les expliqué en el vídeo pasado pero vean cómo alcanzamos el equilibrio dinámico de una manera diferente en este caso empezamos acá con literalmente con nada de flujo sanguíneo y acá empezamos con tampoco con nada de flujo pero cuando encendimos esto eventualmente fue acumulando las presiones para que la sangre empiece a pasar desde el sistema arterial hacia el sistema venoso y así sucesivamente y así nos seguimos y nos seguimos toda la vida señores y eso es el modelo complejo de la presión arterial espero que les haya servido es un tema muy complicado la verdad me costó mucho estudiarlo si no lo entendieron vuelvan a ver el vídeo o dejen sus preguntas en los comentarios y se las contesto con todo con todas ganas les pido un like les pido se suscriban que comenten y nos vemos en el próximo vídeo que vamos a hablar acerca de los sistemas de regulación de la presión arterial especialmente el sistema de los varorreceptores y después vamos a tener un vídeo del sistema de renina angiotensina aldosterona ahí los veo chao